Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a trabajar un poquito de glúteo, para que no se nos caiga. Bueno, empezamos. Piembros presionadas, nos acostamos en la colchoneta, la anchura de las caderas, cogemos aire, exhala y arriba. Bajamos, inspiramos, y exhala, arriba dos, apretando bien, bajamos, espira, arriba, tres, e inspiramos, cuatro, e inspiramos, cinco, e ir, apretamos seis, e inspiramos, arriba siete, e inspiramos, y ocho, mantenemos arriba, glúteos bien apretaditos, el glúteo bien apretadito también, y aguantamos con la izquierda, derecha, del glúteo arriba, cogiendo aire, exhala abajo, una, y expira, y dos, e ir, tres, intentando mantener el ángulo de la pierna, igual, arriba que abajo, cuatro, e inspiramos, cinco, e inspiramos, seis, e inspiramos, siete, e inspiramos, y ocho, estiramos arriba, bien punta, coge aire, y baja recta, en flex, una, inspira arriba, punta, exhala, dos, punta, flex, tres, apretando bien la pierna, punta, y cuatro, inspira, exhala, cinco, e inspiramos, seis, ins, siete, ins, y ocho, estiramos la pierna derecha arriba, bien firme, trabaja la izquierda, cogemos ahí, y exhalando, apretamos arriba, una, baja, e inspiramos, y dos, ins, tres, ins, cuatro, ins, cinco, ins, seis, ins, ins, siete, ins, y ocho, mantenemos la izquierda bien apretada arriba, y círculo con la derecha, inspira, medio, exhalamos, y uno, inspira, y dos, ins, tres, ins, cuatro, ins, y cambia del otro lado, inspira, y uno, ins, dos, ins, tres, ins, cuatro, ins, y cinco, mantenemos la pierna bien estiradita, bajamos el flex, doblamos, y estiramos, una, y respira, dobla, arriba, dos, ins, doblas, tres, ins, exhala, cuatro, ins, exhalamos, cinco, ins, seis, ins, siete, ins, y ocho, al revés, baja el punta, estira y arriba, flex, una, inspira, punta, flex, arriba, dos, ins, tres, punta, flex, cuatro, punta, flex, cinco, punta, flex, seis, punta, flex, siete, inspira, y exhala, ocho, apoyamos la pierna derecha a la izquierda, trabaja a la izquierda, coge aire, exhala, subimos uno, inspira, y dos, apretando fuerte, ins, tres, ins, cuatro, ins, cinco, ins, seis, ins, siete, ins, ocho más, expira, y uno, ins, dos, ins, tres, ins, ins, cuatro, ins, cinco, ins, seis, ins, siete, ins, y ocho, bien, bajamos la derecha, vamos con la izquierda, vamos con la izquierda derecha, bien apretadita, dobladita a la izquierda, cogemos aire arriba, uno, y exhalamos, una, inspira, y dos, ins, tres, ins, cuatro, ins, cinco, ins, seis, ins, siete, ins, y ocho, estiramos en punta, arriba, coge aire, exhalando, baja recta en flex, arriba, punta, exhala, dos, inspira, flex, tres, ins, cuatro, punta, flex, cinco, ins, seis, ins, siete, punta, flex, ocho, estiramos la pierna, bien estiladita, trabaja derecha, ahora coge aire, exhala, empujando arriba, una, inspira, y dos, ins, tres, ins, cuatro, ins, cinco, ins, seis, ins, siete, ins, y ocho, mantenemos la derecha, bien, bien apretada, círculo con la izquierda, inspira, y exhalamos, uno, ins, dos, ins, tres, ins, cuatro, ins, y cambia del otro lado, inspira,